Bien cerca de la Nevada, en predios de la Guajira Una preciosa nativa, de esa propera región Sus amores se entregó, a un estudiante guajiro Que hasta una ciudad se vino, en busca de educación Y una carrera inició, que era su mayor delirio Llegaban las vacaciones, y el estudiante volvía Porque como se quería, desesperaban los dos Bonito era aquel amor, ejemplo de ese noviazgo Y así pasaban los años, y él hacía su profesión Y ella paciente esperó, y él a su novio diez años Llegó el momento deseado, lo que la novia anhelaba Porque cuando él terminara, con ella se casaría Lo que ella no presentía, es que ella el profesional Pensó que debía buscar, una como el educada Y no aquella que lo amaba, y tanto había hecho esperar Más nunca volví a escribirle, ni pregunto más por ella Mientras que ella en muerte pena, lloraba lágrimas viva Volví a ver a su familia, acompañado de otra novia Y oyó decir que la boda, doce de octubre sería Porque ese día coincidía, con la fiesta de la patrona Pero hay en la vida errores, errores imperdonables Que incluso pueden costarle, a un hombre bueno la vida Porque una mujer herida, y cegada por los celos Juro que antes de perderlo, acabaría con su vida Y ya con su idea maligna, fue al otro lado del pueblo Llegó a la puerta del baile, y lo divisó enseguida Y como loca de ira, fue hasta donde él se encontraba Lo abraza allí y le dispara, hasta quitarle la vida Y allí con él se suicida, diciéndole estas palabras Si aquí burlas de mi vida, de pronto en el cielo me amas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!